Pues bueno, bienvenidos a Elemento Geek, este nuevo podcast que estamos tratando de hacer semanalmente, la semana pasada tuvimos unos problemas técnicos, pero pues aquí estamos esta semana. ¿Cómo estás Roy? Yo bienito carnalito, ¿cómo estás George? ¿Qué me cuentas? Bien, si te extrañé bro. Yo también, mira, hoy traigo la camisa hawaiana de Star Wars. Mira, de Star Wars, a mí me tocó traer The Slayer, Buffy The Vampire Slayer, y esta playera, me la regalaste tú bro, justo antes de que te largaras allá. Venía en un Loot Crate, pero venía más chica, como que estalla mediana. Venía más chica y yo me la... Ah, yo dije, no mames, llegó más chica y tú la hiciste grande, güey. No, o sea, me quedaba como de niño, así gordito, ya sabes, que te marca la chichi. Entonces dije, no. Como de paté, güey. Exacto. Cuéntanos, fuiste a México, ¿no? Fuiste, sí, 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 fui a la ciudad de México. Estuve primero que ir como de trabajo, ¿no? Y pues a pasar un rato también con la familia y amigos, a recoger los cómics que encargué, porque pues aquí en Mérida es difícil conseguir cómics en inglés. Entonces, pues muchos, más bien les digo a mis amigos, oye, te deposito y me compras tal cómic, ¿no? Y a lo largo de seis meses me los juntan y luego ya voy para allá y me traigo todo el bunche de cómics. Órale, ¿los pides por internet y les llegan a ellos o qué? No, no, les doy el, o sea, les transfiero la lana y ellos van directamente a las tiendas. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, es que también como que confío mucho en su, o sea, son amigos coleccionistas también, entonces van a agarrar los que no están dentados de los lomos, los que no tienen, hay pues algunos trancazos en las esquinas, cosas por el estilo. Yo por eso no compro cómics online, la verdad es que me genera mucho estrés. Es el primero, saber si el que me van a mandar está chido y saber si en la paquetería lo van a tratar chido. Claro, yo, yo pues colecciono videojuegos retro y varias veces que he comprado por eBay o pendejadas así, llegan aplastadas las cajas porque no sé si sepas los, los juegos que tienen su caja de cartón física, el hecho de que tengas la caja de cartón hace que el valor suba un chingo. Entonces, este, pues de repente llega aplastada la caja y así es un juego que te costó una lana y es así, no mames, qué pedo. Sí, 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 es doloroso. Yo creo que debería de haber algún tipo de servicio. ¿En qué pasa? Incluso ahí hay oportunidad de negocio. Esto lo editas para quitarlo. Sí, sí. Un, 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 poner como los de CGC que se dedican a graduar los. Los de WataGames también. Sí, no, no he visto ellos, pero supongo que si se dedican a gradear los. Aguántame un tatito y te enseño. A ver, mientras yo les toco, les, les canto musiquita de. O sea, de elevador. Pararararara. Ahora se me cayó. ¿Qué se te cayó? Lo bueno es que bien. Ándale, exacto. Exacto. Digo, pensé que esta era Wata, pero es VGA. Es como las dos grandes de videojuego. Ándale. Y en The Comics es CGC como el top. Pero eso aquí en México no hay, güey. No mames. Y debería de. Debería haber. O sea, hay muchísima gente. Hay un par de empresas que se dedican a hacer como los cases de acrílico. Pero nadie que oficialmente te diga. ¿Sabes qué? Tú. Tú copia de. No sé. Crono Trigger. Está en. Tanto, ¿no? O sea, tú. La caja es 7 de 10. Él. Viene completo. ¿No? Con los instructivos. Con la chingada y así. Y que te lo gradúe. Exacto. Ve, güey. Esta madre. Nueva. Ah, mira. Graded. Ahí viene. Graded. 1,200 dólares. 1,200. A ver, busca el Chrono Trigger, güey, de Super Nintendo. A ver. Sí, yo creo que lo he de haber comprado en un. Tú lo tienes complete, ¿no? En. Sí. 94. Mira, la pura pinche caja. Lo he de haber tenido en un 8. La pura pinche caja vale 450 dólares. Vale más que el cartucho. La madre. ¿Y graduado? Graduado. 19,000 dólares, güey. 19,000 dólares. A la pelota. Ves, tel business. Sí, está acabado. Bueno, no lo edites para que. Por si a alguien se le ocurre, nada más, este. Nos patrocina. Güey, mira. Te enseño. Güey, yo mi colección. Lo que subió. Es lo que ha subido el valor de los videojuegos. Retro, güey. Puta, yo, yo justo creo saber por qué está subiendo tanto el precio de los videojuegos retro, güey. Por Wata, güey. ¿Eh? Por el, estos güeyes de Wata. ¿Qué hacen? No. No. Según yo, sí, güey. Yo creo que tiene más, más que ver con el hecho de que actualmente, eh, la distribución digital está tomando muchísimo más peso, güey. Bueno, sí, de eso tienes razón. Pero también lo que hicieron los de Wata Games es, se, pues están ahí confabulados con, no me acuerdo, una de esas casas de subastas, güey. De hecho, son socios. Ajá. Y, pues hay artículos al respecto, güey, de que los güeyes de las casas de subastas tienen ahí como un infiltrado. No sé cómo está bien, tengo que releerlo. Sí, sí. Y entonces el pitch de Super Mario 64 que se vendió por no sé cuántos millones y la chingada. Y todo eso es lo que está haciendo que suban los precios. Porque si tú ves que tú tienes un Super Mario 64 cerrado y dices, ah, no mames, este, pues lo voy a vender en eBay. No, en un millón lo vendes en 30 mil dólares. Ajá. Antes compraba mucho Magic, este, cartas de Magic, de Gathering en eBay, sobre todo en, en subastas de eBay. Y me llevaba cosas por precios risibles. Y yo la verdad es que también hacía algo súper malo. Yo sé que no es chido, pero es, es este, algo que se tiende a utilizar muchísimo, sobre todo en las subastas en línea, que se llama Sniper Bidding. Ah, yo, yo también lo hacía. Güey, es, es top, ¿no? O sea, quieres comprar algo relativamente barato, te esperas a tres minutos antes de que espere la suba, antes de que termine la subasta y le empiezas a meter de a 20 centavos. No, mira, ahí te voy a enseñar, no me acuerdo de mi login ni password, ni lo voy a poner aquí, pero esta página Easy Sniper, güey. Esta madre, literal, digo, sin hacer el login no te sale, pero como funciona es, le pones el número de, de la auction de eBay, de la subasta, y le pones tu precio máximo. Y entonces eso solito se espera hasta el final y hace el sniping automático, así. De las veces que lo he usado, solo una vez perdí y seguramente fue con otro güey que estaba usando una cosa igual. Otro, otra vez. Y le había puesto más alto su precio, güey. Pero todas las veces que lo he, que lo he puesto, he ganado, menos esa vez. Yo, yo no sabía, o sea, yo lo hacía, pero manual, ¿no? Por así decir, yo me metía y tres minutos antes le empezaba a dar de a 20 centavos, güey. Y así, 10 segundos antes de que terminara el bidding, le daba enter a mi última, este... No, esta madre, en el último, en los últimos dos segundos lo ves que empieza así. Y hay otros güeyes que, porque tú también en tu eBay, tú le puedes poner tu máximo. El mío, ajá, el máximo o el... También de a cuánto, bueno, tú como vendedor, de cuánto es el cambio, ¿no? O sea, entre tu oferta y la siguiente oferta, o sea, que no sea de a un centavo. Exactamente. Y entonces esta madre, pues como que lo hace más rápido. No sé que la misma cosa de eBay y jala, cabrón. No, qué chingón saber eso. No, pero ya no, ya no vuelvo a entrar, güey. Ya no le vuelvo a dar esas madres, perdí muchísimo dinero comprando cartitas de Magic. Ya ni me acuerdo por qué lo estábamos, este... Ah, claro, por el ghost bidding, ¿no? Que a mí me pateaba que de repente, pues seguramente entraban los mismos vendedores a empezar a subir, a inflar, este, artificialmente el precio de las cosas que ellos estaban vendiendo. Entonces de repente veías a un, no sé, a un mnemonic sliver o a un, este, a un acidic sliver en dos dólares y decías, ah, está chido, ¿no? Me voy a esperar a que termine, o sea, 14 días, ¿no? Y ya en el último día le meto yo un dolarito más o algo así, pues ya me lo llevo. Y veías que los empezaban a inflar, a inflar, a inflar y que yo decía, bueno, banda, o sea, si es un mnemonic sliver, a lo mejor está chido como para la colección si te gustan, este, esas criaturitas del mundo de Magic. Pero no valen 70 dólares, güey. No. Oye, justo hablando de Magic, un cuate me escribió el otro día y yo, oye, ¿sabes algo de Magic? Que yo, pues la neta, no tengo puta idea. Pero el Roy sí. Dice, sé que te hace virgen. Te regresa en el tiempo. Y le hace que ninguna vieja te vaya a dirigir la palabra. A viejas 3 mil, güey, sí. Su pregunta es, llegó, bueno, se vio con unos cuates el fin de semana y jugaron a esa madre y lo hicieron cagada, ¿no? Porque él no tenía sus decks armados, no tenía la estrategia y así. Entonces, ¿qué le aconsejarías a este cabrón para que se comprara o cómo? ¿Qué es una buena manera de empezar, güey? No, yo le recomendaría, si ya jugó en su momento y dejó de hacerlo. No, nunca había jugado. Se reunió con sus cuates. Entonces, como que me imagino que le prestaron, no sé cómo se funcione. Jugó y lo hicieron cagada porque ellos tenían todos sus decks armados y él estaba jugando ahí con pura mamada. Sí, seguro, seguro. Yo, hay de dos sopas. Si le prestaron ya un deck, un construido y, o sea, no construido, digamos, de fábrica o, bueno, de tienda, ¿no? Sino que ya ellos a lo mejor, a mí me ha pasado, llegas a, mira, llegas a la reunión con esta madre, güey, ¿no? Llegas a la reunión con esto, lo abres y tiene decks que tú ya, o sea, que son tuyos, que tú ya construiste, a los que tú le invertiste tiempo y pues llega alguien que dice, yo tengo ganas de aprender a jugar y le prestas uno de estos. Estos no son decks malos porque tú ya los calaste, tú ya los... Sí, pero a lo mejor él no los armaste, pero no los sabe usar. Yo lo que le recomendaría es que empezara a ir primero a más de estas reuniones en donde le prestaran decks para que él no tuviera que invertir en un solo peso en aprender. Porque a mí me pasó que invertir en aprender a jugar es caro y tristemente baro echado a la basura. Porque te vas a comprar cartas que son caras porque funcionan chido en un deck que va a estar en meta durante tres meses, ¿no? Entonces empiezas a jugar con cartas, dices, híjole, el Urgoiv está carísimo, cuesta unos 100 dólares, pero ahorita es meta. Estás aprendiendo a jugar, termina esa expansión, entraste a jugar en el mes de septiembre, para octubre termina la expansión, sale la nueva y ya no es meta el Urgoiv. Ya. Entonces no gastes en aprender a jugar. Es el equivalente a empezar a jugar wow y levelear el que está más verga en ese momento. Y ya para cuando llegas a nivel máximo ya cambió el meta y ya estás hecho un pendejo y no estás jugando lo que te gusta, estás jugando lo que alguien te dijo que era lo chingón. Sí, dijiste, no mames, empezaste en Pandaria y te empezaste a hacer un monk, este, este, healer, güey, ¿no? Que cura madrazos, güey, pero después para la siguiente, en ninguna otra expansión volvió a ser relevante el brother. En eso, güey. Exactamente eso, o sea que procure ir a reuniones. Además, la neta, la banda de Magic siempre, siempre le emociona enseñarle a jugar a la gente. Ok. Siempre, siempre estamos así como de güey, no mames, güey, casi no socializamos, necesitamos gente con quien convivir. Entre más banda quiera entrar a nuestro círculo social, sí, por supuesto, pero claro, yo te enseño, te presto mi deck, te presto cartas, te enseño, pero platicamos lo que quieras, por favor, no te vayas, no me veas feo. Este, es eso, yo consideraría que la mejor estrategia para aprender a jugar Magic es juntarte con tus amigos y que te presten decks. Ya que aprendiste a jugar chido, que entiendes lo que son los, este, ¿cómo se llama? Los hechizos, lo que son los instantáneos, lo que son encantamientos, criaturas, etc, 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 ¿no? Tierras y maná y todo, ¿cómo funciona? Entonces ya dices, ah, bueno, me gustó tal cosa y te empiezas como a ir por ese lado. Ok. Me gustaron los elfos o me gustó, por lo regular, con lo que te encariñas es con un color en específico. Oh, me gustó el negro. Diablo, señorita. Pues allá vas. Eso es lo que le deberías decir a tu cuate. Primero no gastes. Ya oíste, Rolando, que te inviten tus amigos nerds a sus mamadas esas, que te presten sus cartas y ya que sepas qué pedo le inviertes, porque si no, y si no, que te invita Roy, que es igual de pinche nerd. Además, ya está digital también, o sea, malísimo el juego digital de Magic. Sí, está malo. La verdad está feo. O sea, si lo comparas con Hearthstone, en cuestión de animaciones, en cuestión de diseño sonoro y todo, y banda sonora. Hearthstone es como todo lo de Blizzard, ¿no? Que lo hicieron a prueba de pendejos. Está hermoso, sí. Como para aprender, está fácil empezar a aprender. Y luego ya, como en los demás juegos de Blizzard, tiene una curva de aprendizaje de que si quieres ser una pistola, ya te toma un chingo de más tiempo. Pero como que el principio, para agarrarle... Sí, para jugarlo te vas a divertir, porque además tiene como cuatro, cinco, como tres modos de juego que son verdaderamente diferentes entre los tres, entre los mismos. Uno, que es el de cartas normal, tipo Magic, tipo Yu-Gi-Oh! Pokémon Trading Card Game, o sea, por turno, CTC. Otro que se llama Battlegrounds, que es más parecido al TFT de... Ay, ¿cómo se llaman estos brothers? De Riot, ¿no? Basado en el mundo de League of Legends. Ok. No tengo, me estás hablando en chino, güey. Agarras como cartitas, y más bien la computadora decide por RNG cuál carta se enfrenta contra cuál. Ok. Pero, o sea, tú armas tu estrategia con cartas que no te pertenecen, sino que te van saliendo al azar. Te dan cinco cartas, tú agarras una, ¿no? O dos, dependiendo de para cuántas te alcance. Y en el turno de combate, se enfrentan aleatoriamente las tuyas y las de tu oponente. Está chistoso, está bueno. Suena muy interesante. Muy. Te lo juro que sí, es lo único que juego yo ahorita de HeartStream. Mira, güey. Suena cabrón. Ah, yo tengo la misma. En un paquete de BlizzCon me vino. Sí. Ah, qué chula. No, tú tienes la azul, entonces. Tú tienes la que es azul. Sí, porque esta se vendía por separado. Y la de BlizzCon, que fue la del 2017. No sé qué sea eso. Badman. Hearthstone en Game Boy, ¿no? Badman. Ah, bueno, y el último modo de juego de Hearthstone es de... Es como... Cépala, chingada. Pero no es igualita. Me vino... Un RPG. Es que yo tengo las dos, te lo juro que es la azul. No, te juro que es esa, güey. Me vino con una maleta y con una... O sea, era como todo el kit de BlizzCon, güey. Que lo podías pedir por internet, aunque no hubiera sido. Te vino con la plumilla de Elite Hour en Chieftain. Sí, con un pick. Ajá. Entonces es la azul. No, pero es de ese color, te juro. Venía, mira. Venía una maleta como de laptop. Venía... Yo les voy a decir qué va a pasar. Si la encuentra y le toma foto, la va a poner ahorita mientras estoy hablando. Y va a decir, estoy pendejo, güey. Si era la que decía Roy, güey. Es de ese color, güey. Te juro. Y aquí estoy poniendo esto. Aquí estoy poniendo esto. Y del otro lado trae el, este... A ver, sigue hablando. El dorso. El dorso de la carta de Hearthstone de la BlizzCon. A ver, sigue hablando alguna pendejada y mientras la busco, pero... Alguna pendejada. Bueno, bien, bien. Aquí lo voy a poner. Así, pararararararar. Nada más para decirles, güey. Me encanta tener la razón. Miren. Ah, qué pedo, güey. Miren ese perro. Vean, ese perro. Ese perro culazo, güey. Pero bueno, el chiste es que... Pues como todos los juegos de cartitas, güey. Sí, está chido. Te digo, y tiene tres modos diferentes de juego. El último es tal cual un RPG. Ok. Pues bueno, ya me cansé de hablar de pinches cartitas. Entonces, es lo que sí. Te digo que yo podría... Horas, güey. Horas, güey. Ya viste... Fue Bungie Day, ¿no? ¿Leíste algo de eso? No, yo estuve fuera y estuve desconectadísimo. ¿Qué pasó? Es el 7 del... Ah, pues claro, fue ayer. No hubo... 7 del 7. En realidad no hubo ningún anuncio. O sea, como que... Yo pensé que iban a lo mejor a anunciar la nueva... El Lightfall o algo así. Ajá. No dijeron nada. Pues como... Siguen los rumores de que están haciendo un... Un... Juego mobile con NetEase. Que NetEase son los que hicieron Diablo Immortal. Entonces... A ver cómo les sale esa mamada. Ay, ojalá. Y lo hagan. Y esté de huevos. Para así... Porque pues sí. Activision otra vez. Los dejaste ir, petejo. No... Exacto. Porque además... Todo lo de las microtransacciones... Es claramente de Activision Blizzard. No es de NetEase. Y el juego pues tiene muy buenos reviews de jugabilidad. La jugabilidad es buena. Reacciona bien todo. Las gráficas están chingonas para ser móvil. Entonces mientras no la caguen y le quieran meter las mismas pendejadas que... Que Diablo Immortal. Puede ser que esté bueno, ¿no? Ojalá. Ojalá, ojalá. Y el que quiera saber de más de Diablo Immortal, hablamos mucho al respecto en el... En el episodio pasado. Sí. Entonces nos dejamos ir como gorda en tobogán. No mames. Si les dimos feo, güey. Quiero que sepan que se los dijimos con cariño y como fans. Exacto. Como fans de Blizzard. Y creo que después hubieron más pinches noticias de Blizzard. Pero ya, luego nos metemos en eso. Y ya no, por favor, ya no, güey. Cada que Blizzard está en tendencia... Sí, ya es de güey. ¿Y ahora qué hicieron? ¿Y ahora qué pasó, carajo? Y en cambio Microsoft, que antes era como puta los más pinches culeros. Ahora son... Ves algo de Phil Spencer y todo bien. Ah, viste que Sony... También Sony ahora también está en el cul. Hoy traigo unas noticiones de ayer, güey. ¿Ah, sí? Yo ayer vi una de que Sony está quitándole las licencias de películas. Creo que en Alemania o en Austria. En Alemania y Austria. En los dos países. A películas que ya compraste. Y no son películas ahí como culeritas. Son como películas buenas que probablemente si usas PlayStation como tu plataforma para comprar películas digitales, seguro las tienes porque son películas chingonas. Y les están quitando las licencias. Pues es que son cosas que ya compraste. O sea, en ningún lado te está diciendo... O bueno, es que sí, en el momento en el que le das click a acepto y he leído. Sí. Teóricamente aceptaste y leíste. Pero digamos que en la parte de marketing, en ningún lado te dice que estás rentando una película, que estás rentando la licencia. De hecho, el botón no dice rent, dice buy. Y generalmente hay rent y buy. Y rent es más barato y buy es casi comprarlo como físico. Es hasta más caro. Y a veces es igual o más caro comprarlo en digital que en físico, tienes toda la razón. Y está muy culero que te lo quiten nada más básicamente por sus blanquillos. Sí, está cabrón. Sí, Sony últimamente me está cagando. Me arrepiento cabrón de haber comprado el PlayStation 5. Sobre todo porque no le estás sacando provecho, ¿no? O sea, ¿qué juego realmente exclusivo de PlayStation 5 dices? Ah, bueno, por este valió la pena comprarme. Bueno, sí. Por Ghost of Tsushima. Pero bueno, ese lo jugué. Era PlayStation 4, pero lo jugué en el 5. Pero se veía cabrón. Te iba a decir, lo podías jugar en el 4. Pero no tenía el Pro. Ah, no, sí, sí tenía el Pro. Sí, tienes razón. Lo pude haber jugado en el normal y bueno, en el 4. ¿Cuál otro, güey? Miles Morales. No era. No era el 4. Pero con en el 5 tenía Ray Tracing y se veía muy cabrón. Pero no era suficiente como para comprar una consola. No, y además no podías jugarlo con en el 5. No puedes jugarlo con Ray Tracing y con este a 60 cuadros. Tenías que elegir uno o el otro. Sí, yo escogí Ray Tracing y se ve cabrón. O sea, la verdad es que cuando salga en PC. O sea, tampoco es un juego que tenga que jugarlo ya ahorita. Me puedo esperar a que salga para PC y lo voy a jugar con Ray Tracing y con cuadros desbloqueados, güey. Ya ni 60, güey. El último que compré de Play fue, que bueno, es multiplataforma, Elden Ring. Porque la mayoría de mis cuates con los que juego están en PlayStation. Y son súper fanboys. Así de que puta. ¿Si iba la pena comprarlo en la misma plataforma que tus compas? O sea, digamos. Sí, güey. Sobre todo para mí que nunca había jugado un Soulsborne o esas madres. Había jugado el primero, el Dark Souls 1. Pero poquito, así como no podía pasar del primer voz. No le entendía. Entonces ya con mis cuates me fueron explicando como el pedo y así. Y es medio una hueva porque si empiezas con un cuate y están como los dos empezando su mono, tienes que hacer todo dos veces, güey. O sea, ves a un güey que está cabrón. Ah, lo matas. Y entonces, ok, te retacha tu mundo. Y entonces ahora lo vamos a hacer ahora con el tuyo y así. Entonces todo lo tienes que hacer doble. Pero eso a mí me sirvió un chingo porque además de que me daba la experiencia de pelear al mismo voz dos veces. O de repente como mini aldeas o cosas así que te las tienes que chingar dos veces, una contigo, otra, lo que sea. Cuando tú estás ayudando tu cuate, a ti también te dan runas, güey. Entonces acababa teniendo un chingo de runas y podía levelear más fácil, más rápido que jugando yo solo, güey. Entonces sí, me ayudó, chingón. La neta sí. Ah, está bien. Está bien, yo pensaba que iba a ser como una onda de comprarlo en la misma plataforma, pero si tiene crossplay, pues no es relevante, pues. O no tiene crossplay, o si tiene. No, si no tiene crossplay, entonces tiene que ser en la misma plataforma que tus cuates. Ah, güey. Sí, sí, sí. Ni hablar, güey. ¿Jugaste Elden o no? No, no. Fíjate que los juegos que requieren que me aprenda patrones, güey, me ponen medio de malas. O sea, por eso también dejé de jugar un poco ya las actividades de Endgame, de World of Warcraft. Porque la mayoría son aprenderte patrones de los bosses. Sí. Y pues para eso ya tengo Destiny, ¿sabes? Claro. Te aprendes patrones de cómo va a ser el ataque, pero todavía como que tiene un poquito más... A mí de Destiny me gusta que tiene la... Que es como más frenético, como que tienes que reaccionar a su momento y ves, o sea, sabes, aprietas, salto y salta. Y algo que me pudre y me caga de la saga Souls es que aprietas, salto y es... Sí. Y si ya aprietas, salto y algo cambió, ya valió madre. No, es como... Ajá. O picas, traes una pinche espagota y le picaste y va a medio swing, no hay manera de detenerlo y entonces... De cancelarlo. Ajá. Entonces, este, eso como que me frustra. No es que me ponga de malas porque considera que es malo, sino que me frustra porque el malo soy yo. Sí, get good. Sí, no me gusta sentirme malo, entonces voy a jugar juegos que me hagan sentir bueno. También las actividades de Endgame de World of Warcraft, jugaste como lo más básico. Sí. Ya en los raids cabrones, o sea, sí es aprenderte patrones y todo eso, pero es muy dinámico porque un jefe puede tener varias habilidades de las cuales las escoge un poquito al random. Ajá, un RNG. Ajá, entonces, pues sí, aunque es un patrón, no sabes si va a venir esta habilidad o esta y a cada una tienes que reaccionar diferente y hacer lo que necesitas hacer. Ajá, que hay varios indicadores, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de Destiny, a mí me gusta mucho que se centra en indicadores sonoros. Claro. Hay cosas que escuchas y dices, madre, güey, viene la teletransportación del guarden. Claro. En el Vault of Glass, los, este, ¿cómo se llaman las lucecitas que sonaban súper características? Ah, claro, los, este, no eran conduits. Tampoco me, no me voy a acordar cómo se llaman. Que hasta lo voy a intentar. O sea, el Atheon te tiraba unas, este, que eran específicas para matar esas chingaderas. Es lo más, o sea, cada vez que oyes esa mamada dices, ah, cabrón, ¿ahora dónde? ¿No? Ajá, sí, 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 exacto, güey. Y ahora, este, cambiaron un poquito, ¿te acuerdas de la primer batalla que todos nos quedábamos arriba y empezamos a disparar con el, con el Icebreaker? Ajá. A los cositos esos que salían brillando. Esa batalla la cambiaron para que la gente no se quedara atrás. O sea, ya salen en cierto orden y en ese orden los tienes que destruir. Ok. Entonces, está chido. Nosotros ya al final ya no nos quedamos arriba con otros cuates que en PlayStation. Ajá. Este, porque, ¿te acuerdas que tú y yo empezamos Destiny 1 en Xbox? Ajá. Y luego yo me cambié a PlayStation porque teníamos un Fireteam completo. Exacto. Sí. Este, con esos güeyes ya al final nos bajábamos y hacíamos todo abajo. Y se vuelve un poquito más fácil, ya que estás coordinado, hacerlo todo desde abajo. Sobre todo en Hard Mode. Eh, es que como que hacerlo desde arriba es un poco más tedioso, pero más seguro. O sea, la vas a pasar sí o sí. Y eso pasa con muchos enfrentamientos. Abajo todo el mundo tiene que saber qué está haciendo y todo el mundo tiene que estar comunicado y, o sea, si hay un güey que no le funcionó el micro o algo así, ya cagaste. Ay, güey. ¿Te acuerdas que también, este, Destiny salió, primero salió exclusivo de PlayStation? No. Salieron al mismo tiempo, pero PlayStation tenía la Monte Carlo, un Strike en Marte. Un Strike en Marte. Un Strike era exclusivo. Y otra madre. Ah, un, la, Hawk Moon, no me acuerdo, una de los Hand Cannons era exclusivo también. Creo que Hawk Moon. Sí, es cierto. Había, había, este, exclusividad de, de Sony, pero no en, ¿cómo se llama? Pero no por tiempo. Ajá, era, no. Es verdad, es verdad. Contenido. Contenido. ¿Qué más, güey? Este, ¿qué más? Cuando Sony se estaba portando chido, güey. Cuando Sony. Bueno, eso tampoco es portarse chido. O sea, los. Sí, porque aquel entonces, acuérdate que los, los culeros de Xbox, eh, los digo en aquel entonces, ahorita son un amor, pero en aquel entonces traían el desmadre de no vamos a dejar que presten los juegos. Bueno, sí. En aquel entonces, este, voy a vender el juego con un código para que solo tú lo puedas jugar. Pero también estás confundiendo ahí tiempos. Eso pasó antes de que saliera el Xbox y fue 2012. 2012, ya para cuando salió el Xbox One en 2013, ya se habían echado para atrás porque todo el mundo se les fue encima. De este no salió en 2014, son dos años que después de eso, Xbox ya como que echó las manos para arriba y ya no hicieron nada hasta que entró Phil Spencer, ¿no? Como que ese güey como del copetito con cara de pendejo. Pero no, no se echaron para atrás, eh, los de Xbox, yo me acuerdo que sí salieron, o sea, sí, eventualmente, pero sí hubo un lapso, yo creo, sin pedos, de dos años en el que sí hubo montones de juegos que salieron con esa, con esa fórmula. Ajá, el de Modern Warfare 1, el de Modern Warfare 2, por ejemplo, según yo, salió así porque tú ibas, este, a, no sé, a casa de un amigo y se lo pedías, te lo daba y podías jugar el multiplayer, pero no podías jugar la campaña. Órale, qué mamada. O era al revés, podías jugar la campaña, pero no podías jugar el multiplayer. ¿Por qué? Porque ya no podías utilizar el código que te desbloqueaba eso. Órale, no me acuerdo de eso. O sea, igual y como no tengo amigo. No, no sé. No, pero son, 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 este, cosas, ¿cómo se llaman? Prácticas anticonsumidor. Que, precisamente, actualmente, después de que ya cometió todos esos errores Microsoft, Sony está agarrando. Exactamente. No sé por qué, güey. Porque ya dimos toda la vuelta, pero regresamos al pedo. Porque sienten que tienen todo el pedo controlado, porque es la consola que todo el mundo quiere, la más vendida, la chingada. Entonces, igual que el PlayStation 3, que, ah, cuesta 600 dólares, y quien quiera, y quien no, quien sea pobre, pues que no la compra. Algo, algo así, dijeron literal, así de, pues es una consola cara, pues chingan a su madre, ¿no? Es, es, es un, es un, ¿cómo se llama? Es un lujo. Todos pueden tenerlo, todos pueden dárselo, güey. Sí. No, güey, no, pues muchas gracias, bro. Sí, no, está cabrón. Y ahora, pues el pedo de, mira, cómpranos la película, güey. Y luego ya te la quitamos. Muchas gracias, dámela. Está cabrón, güey. En Austria y Alemania, güey. En Austria y Alemania. Y sí, como dices, hay películas, por ejemplo, está la de Django. Ajá. La de John Wick, también, la de John Wick, si la compraste. Ah, claro. John Wick, güey, puta. Y la gente se burlaba de mí, Roy, no mames, güey. El Roy compra Blu-Rays, es anciano. Y yo así, no mames, güey. O sea, sí me gusta tener ahí la biblioteca de Blu-Rays, pues acomodadita, güey. ¿No? Sí. Como viejito, güey. Pero, pues, ¿qué pedo, bro? Yo la sigo teniendo a ti cuando te la quiten tu película. Sí, no mames. Yo por eso también regresé a comprar casi todos mis juegos físicos. Porque me pasó con los Simpsons en, no me acuerdo si en PlayStation. Lo tenía para PlayStation 3 digital y ya no está en ningún storefront. Y ya no lo puedes bajar. O sea, ya es imposible de conseguir digitalmente, aunque lo tuvieras. Entonces. ¿Pero cuál película? No, el juego de los Simpsons, güey, mira. No mames, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿El Hit and Run o cuál? Este es el de Wii. Pero ves que soy súper fan de los Simpsons. Sí. Ahora ya lo tengo en todas las pinches consolas. No lo, ni lo topaba, güey. Mames, es buenísimo. Es buenísimo. No, güey. Ahorita están pasando cosas bien raras, güey, que me espantan con el tema de la distribución digital. Hay una película de la que vi, es muy fan, que se llama Coraline, güey. Ya sé cuál. Puta, viejísimo, ¿no? No está en ningún lado, güey. ¿Neta? Sí, en ningún lado, güey. Y está en, hazte de cuenta, está en Amazon Prime, pero solo en ciertos países. ¿Y con un VPN? Pues sí, pero no deberías de tener que, este, depender de otras, este... Claro, herramientas para hacerlo. Herramientas, aplicaciones para poder acceder a cierto contenido. Si yo quiero ver Coraline, me la tengo que compro, o sea, la tengo en Blu-ray, ya chingué, güey. Ya la voy a ver cuántas veces me antoje. Pero si estoy pagando Disney+, Netflix, HBO, ¿cómo se llama? Stars+, eh... Sí, todo. ¿Qué te sé? Hasta Hulu, güey, si quieres. Bueno, pues te la pelaste porque ninguna de esas está Coraline, güey. ¿No? O sea, lo único que te queda es verla por pedazos en YouTube, güey. ¿La está por pedazos? Sí. Qué mamá. Nacísimo eso, güey. No lo hagan. Que no digan que nosotros se los recomendamos. No. No lo hagan. No lo hagan. Pero la distribución digital y sobre todo en los videojuegos me da miedo. Me da mucho miedo. Yo antes, cuando salió el Xbox One y el PlayStation 4, dejé de comprar juegos físicos y todos eran digitales. Todo. Hasta que me pasó lo de los Simpsons y un par de cosas así que como era de, no mames, ¿qué estoy haciendo? Mejor físicos. Así, si alguien quiere que le preste un juego, ahí está, güey. No, lo que sea, güey. Es más fácil tener tu pinche disco, güey. Te lo llevas, lo traes, lo que dicen. O sea, hay varias plataformas que te permiten como, como prestarte juegos. ¿Te acuerdas que tú y yo en Destiny nos conectábamos a PlayStation y nos prestábamos el control a distancia? Sí. ¿No? Hay maneras, pues, de hacer ese tema, pero lo que preocupa, pues, es la caducidad de las licencias. Es lo que a mí más me preocupa de la distribución online, de la distribución digital. Y es que tú ya no eres dueño de absolutamente nada. Sí, básicamente tú eres, tú compraste una licencia de uso solamente. Exacto, exacto. Y eso no solamente es malo para nosotros como usuarios. Por ejemplo, ayer se anuncia las ediciones que van a salir del God of War, del nuevo God of War. Y PlayStation, pues, siendo la verdad la empresa anticonsumidor que está haciendo actualmente, pues, resulta que entre más gastes en tu edición, entre más dinero vayas a invertirle a tu edición de coleccionista, este, menos consideración tienen por ti. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues, porque si tú compras la edición más cara, creo que las dos ediciones más caras de colección del God of War van a venir sin el juego. O sea, pues, sin el juego físico. ¿En serio? Ajá. O sea, las más baratas te dan el juego físico. Las más caras, no, güey. Te vienen con el código de descarga. Qué mamadas son esas, güey. Qué mamadas son esas. Y te van a dar el Steelbook. A mí, a mí lo que se me hace una pendeja es como, es como, neta, o sea, quitarse el condón y darte una cachetada con él, güey, después de que te, o sea, te cogieron, se quitaron el condón y te dieron la cachetada con él mismo, güey. Porque, neta, es, toma el Steelbook. Ah, bueno, güey. ¿Y qué voy a meter adentro, mamón, si no me vas a dar el juego, güey? Pero eso sí, güey. Te van a dar el, creo que la edición más cara, trae el vinilo, güey, del soundtrack. Te voy a dar un pinche disco de 7 pulgadas, ¿no? Del soundtrack, para un aparato que seguramente no tienes para reproducirlo, güey. Pero el disco, que sí tienes la consola para jugarlo, ese no te lo voy a dar, bro. Qué mamada. Te voy a dar un código para que lo descargues, te lo juro que, neta, no se siente así. O sea, dime si no sentiste que te cogieron y te dieron una cachetada. Creo que la palabra en francés es biflé. Biflé. Sí, güey, mira, busca, busca. Biflé, ajá, en francés, güey. O biflé en español, güey. Dame un segundito. Biflé, así. Sí. French meaning, ¿o qué? Ajá. Dixlap. Dixlap. Ah, güey. Lo hubieras dicho, un dixlap. Güey, pero en francés. Está verguísima, biflé. Hay una palabra en francés, güey. Así como los estadounidenses tienen una palabra en inglés para aventar a alguien por la ventana, güey. Defenestration, güey. Dixlap. Ah, bueno. Pues los franceses tienen una palabra para dick slap. Para cachetada compito. Está verguísima. Está bifleísima. Bueno, pues eso es lo que te hizo Sony, güey. A ti, fan de Sony. No, a mí no. Porque yo no voy a comprar las chingaderas. No, no, no. Estoy hablándole a la cámara. Mira, mira. Ponla con la cámara. A ti, fan de Sony Playstation y fan de God of War. Ajá. Te acaban de aplicar un bifle. Te biflaron. Te biflaron. No, mami. O sea, ni de pedo compras. En todo caso, me espero a que salga en en los juegos estos gratis del Plus. Si es que alguna vez lo ponen. Porque ya ves, también, le subieron el precio a su chingadera esa y no ponen juegos nuevos como en Game Pass. Están todos los juegos nuevos. Eso te iba a preguntar. Con la nueva versión de del Sony Plus o del PlayStation Plus. No va. Pues en teoría no han anunciado nada de que vengan juegos first party nuevos. Oh. Pero es que el pedo es que la, o sea, los pendejos siguen comprando todo lo de Sony como si fuera la ñonga más grande que hubieran visto y se la quieran meter toda por el culo. Sí. O sea, que se vale ser fan, por ejemplo, hay banda que es fan de Microsoft por por Halo. Sí, o por Gears of War. O por Gears of War. Creo que es lo más, son las dos más, más este, ¿cómo se llama? Las dos más comunes. He visto también que Forza Horizon tiene mucho fan también. Ay, es que Forza Horizon, sí, yo sí soy bien fan. Pero, pero creo que también hay que ser un poquito más críticos. Sí, sobre todo cuando cuando te están metiendo el chile, como 10 dólares más por la versión de PlayStation 5 contra la de 4, o sea, ya de ahí. Y luego, ahora, te vendemos la pinche edición súper cabrón, pero no te damos el juego. Luego, lo de Horizon Zero Dawn, donde este, si compras, habían dicho que si comprabas la versión de PlayStation 4, te daban gratis la de 5 y luego si, no, ya no. Sí, 10 dólares más. Se les fueron encima los fans. Bueno, esta sí, pero ya nunca más. O sea, pues aquí estamos jugando, güey, o sea. Sí es cierto y eso no tiene tanto, tiene como dos meses que pasó una situación así que la gente se empezó a quejar de un juego en específico que no me acuerdo cuál fue ahorita. Creo que sí fue el Horizon Forbidden West. Ese, perdón, sí, perdón, es el primer. El Horizon Forbidden West se supone que, bueno, se echaron para atrás, ¿no? Habían dicho originalmente, si tienes el PlayStation, si lo compraste para PlayStation 4, y ya tienes el 5, ya no hay pedos. Y después, no, sí te va a costar más. La gente se le puso loco. No, bueno, está bien, vamos a honrar nuestra palabra y te lo vamos a dar a gratis. Pero es la última vez que pasa. Sí, güey, sí es cierto. No mames, Sony se está, se está volviendo en el Microsoft del 2012, 2013. Y entiendo, o sea, los fans, pues sí, los juegos están chingones, ¿no? Pero como dices tú, hay que tener un poquito de criterio y decir, güey, pues si están haciendo esto, pues mínimo, como yo, o sea, me gustan un chingo algunos juegos, pero al ver que están haciendo sus mamadas, pues me espero a que bajen de precio, espero a lo mejor agarrar los usados en algún lado. Y vamos, vamos a ser sinceros, o sea, el futuro del gaming va a ser 100% o en cloud o bueno, digital distribution, o sea, no hay de otra. Es el futuro del gaming va a ser de distribución digital, ya sea en cloud gaming o compra, o descarga, pero 100% digital. Lo que a mí me molesta es que si nosotros empezamos a permitir este tipo de prácticas anticonsumidoras, como por ejemplo, o anticonsumidores, como lo que está haciendo ahorita Sony, quitando las licencias de las películas en Alemania y Austria, si nosotros permitimos que, por ejemplo, Sony otra vez que ya cerró la tienda del PSP, que se entiende, o sea, tres personas en México tenían PSP y dos de ellas lo compraron porque pensaron que lo iban a usar más de dos veces. Pero pues en ese mismo anuncio en el que habían avisado de lo de PSP, habían avisado de PS Vita y del PlayStation 3. Claro, sí, habían dicho que iban a cerrar los storefronts de PlayStation 3 y Vita. Y se echaron para atrás porque la gente se les puso estúpida y se echaron para atrás, quiero que lo sepa la gente, que se echaron para atrás momentáneamente. Va a suceder. Sí, sí va a suceder. Como Nintendo, Nintendo ya cerró, bueno, no cerró, quitó el soporte a tarjeta de crédito para comprar en los storefronts del Wii U y del 3DS. Y el 3DS, pues bueno, yo no me siento viejo y el 3DS, yo siento que todavía lo llegué a jugar hace no tanto. Pues yo para el juego. Es más, ahora que salió el último Pokémon, el Diamond para Switch, prendí mi 3DS para sacar mis Pokémon del Pokémon Bank y pasarlos al Pokémon Home y así hice todo lo de la cuenta y pagué lo que tenía que pagar para hacer todas esas cosas que pues imagínate en el momento en el que que ya no estén, para mí son 20 años de juego. Claro, y se supone la verdad, se supone que sí los puedes seguir bajando y puedes seguir comprando, pero necesitas comprar como tu tarjetita de puntos de Nintendo, no me acuerdo cómo se llaman, pero eso, de todas maneras, el próximo año en marzo de 2023 también lo van a cerrar y ya no vas a poder comprar nada, vas a poder seguir descargando lo que hayas comprado anteriormente, pero hasta ahí, güey. Y la distribución digital necesita, no estoy en contra de que eso suceda porque al final pues yo crecí ya con la distribución digital, para mí es algo natural, lo que sí también considero es que al ser fan yo del retro gaming encuentro muchísima más muchísimo más beneficio para mí como consumidor en el retro gaming que en el gaming actual. Para empezar, si yo agarro mi cartucho de las tortugas ninja y lo pongo en mi NES que tenga ahí que me haya encontrado en algún tianguis o lo que sea, lo puedo jugar, güey. Y el juego salió antes de que yo naciera y lo puedo jugar. No puedo creer que no puedas ver John Wick. Y no, por ejemplo, eso que estabas diciendo de un cartucho, lo metes, funciona chingón. Ahora imagínate en el futuro tienes hijos, tienes Cyberpunk en tu disco, se lo das a tu hijo, para que lo juegue y pues va a jugar una mierda que sin actualizaciones porque seguramente los servidores de actualización van a estar ya súper apagados muchos años antes. Entonces va a tener que jugar la mierda que viene en el disco sin acabar, o sea, a comparación de que si metes un cartucho y pues, güey, las tortugas ninjas estaban chingonas y no había actualizaciones porque si no estaba bien, no lo compras, güey. Exacto, si no estaba chido de salida, no salía el juego tan, tan, güey. Y eso que dices si te va bien, güey, si viene el juego en el disco, bro. Claro. Porque ahí está Ubisoft, güey. Creo que, no me acuerdo qué juego de Ubisoft fue de los primeros que se, de los últimos que se supieron de la nueva generación que venía con un giga de, ¿cómo se llama? O sea, básicamente era un download code en disco. un giga de contenido en el disco que quiero que recuerden que es un Blu-ray de 4K. Un Blu-ray 4K les cabe tu vida entera, güey, pero no, tenía un giga. Eso es pinche hueva. También Ubisoft últimamente. Antes era de mis favoritos Ubisoft, como en la época del Xbox, el original y entrando a Xbox 360, todo lo que se acabe era cabrón. Todo. Y después un paladero. A mí, a mí hay muchísimas cosas de Ubisoft que yo disfruto muchísimo. ¿Assassin's Creed o qué? Yo nunca fui. Assassin's Creed es una de las sagas que yo adoro, pero yo soy mucho más de, de, por ejemplo, de Far Cry, toda la saga de Far Cry se me hace una obra de arte. Solo jugué de tareas, me gustó bastante. Para mí de Ubisoft el que me encantaba era Splinter Cell. Uf, sí. Sí, sí. Uno juega el 5, juega el Far Cry 5, siento que a ti te va a gustar muchísimo ese villano. ¿Sabes cuál también me encantaba? Ghost Recon. Ghost Recon. Y Rainbow Six. Me encantó, lo adoraba. Y salió un estilo Destiny, pero más como de shooter táctico, que se llamaba The Division. The Division, también lo llegué a jugar muchísimo, pero es de este tipo de juegos que ya te consume más tiempo y empiezas a ver en cuál invertir más tu tiempo. A mí además era como tercera persona y como que... Sí, tal cual, un shooter táctico. Sí, no estaba tan chido. Bueno, a mí no me encantó. La parte de cubrirte y... o sea, ser menos un superhumano, güey, como en Destiny, me llamaba mucho la atención. Pero sí, Bungie, digo, Ubisoft ha tenido muchos aciertos, pero pues también muchos, muchos desaciertos. Sí, güey. Y te digo, o sea, pues el problema es que aunque tengas ya actualmente el juego físico, pues ahí está nuevamente, Sony con God of War, te compras el juego físico, Collector's Edition y no viene el juego físico. Además, ¿viste el martillito? Estaba como todo culerito, ¿no? Creo que es de 7 pulgadas, creo que es de 7 pulgadas el disque martillito. Se veía así como, no, a mí no me gustó. Y además, de God of War no soy tan fan. O sea, está chingón y todo, pero no soy así de wow, mamá, tengo que tener la edición especial. No, me encanta mi God of War, pero sí, o sea, te digo, hay que ser crítico. Eso es lo único que sí les recomendamos a toda la banda. Sí, que piensen en lo que está pasando y cómo les están metiendo el chile y si les gusta cómo les están metiendo el chile, pues está bien, échenle más babita, pero si no, ahora sí que voten con su cartera. Exacto, si eres muy fan de algo, no dejes que lo arruinen, güey. Exacto, es lo que me pasó a mí con Bungie, güey, digo, no con Blizzard, güey. Y con Bungie también, porque en su momento cuando dejaron de ser chido. Sí, todo de Blizzard compraba, hasta lo que no iba a jugar mucho lo compraba la edición chingona y todo, porque güey, me mamaba. Pero llegó un momento que, güey, ¿qué estoy haciendo ya? A la ver, a la chingada con estos güeyes. Sí, sí, justo en el tema de Blizzard, pues yo con Diablo, el que diga que no soy fan de Diablo, güey. Sí. Pero no porque, no solo porque sea muy pinche fan de algo, voy a gastar a lo pendejo en eso, porque pues nada más, lo único que voy a lograr es arruinar la saga que ya nadie la compre más que yo. Exacto. Y por mí no lo van a seguir desarrollando. pasando a otros temas que quería ver si has visto este pedo que güey, soy muy fan de esta pinche página que se llama WhatNot. No güey, ¿qué es? Es, imagínate, es como entre una red social y eBay al mismo tiempo, güey. Entonces, Ponto, está un güey transmitiendo en vivo y al mismo tiempo están haciendo subasta de lo que están haciendo, pero la subasta dura un minuto. dura el live stream. Ah, un minuto. O sea, tú eres de, ah, mira, tengo este monito de Homero, va a empezar la subasta en dos dólares, chingue su madre, y en 60 segundos y va subiendo y va subiendo. Entonces, güey, te da como, si es algo que te gusta, te da un pedo así de no, yo, 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 y de repente te acabas comprando cada pendejada que no necesitas, pero es muy divertido. Güey, como para crear contenido está de huevos, güey. Imagínate que eres un streamer famoso, güey, y vendes pendejadas, güey, pero nada más porque eres un streamer famoso te van a comprar la pendejada que tú pongas, güey. Claro. Güey, voy a poner este, este dije de Cruz que nada más lo tengo porque venía con una cadena que me gustó un chingo. Para espantar a los malos espíritus. No, güey, venía con esta cadena, la cadena me la quedo, pero esto no lo necesito, güey. Entonces, lo vendo, güey, como a lo mejor tienes un chingo de fans, güey. Yo lo quiero porque es del Roy, yo lo quiero porque es de Elemento Geek, güey. Está chino. Está muy buena la idea para generar contenido, interacción, e incluso tú, por ejemplo, en Elemento Geek dices, ¿sabes qué? Voy a hacer un stream comprando pendejadas de WhatNot, güey. Ah, mira, buena idea. No, así de, el día de hoy tenemos pinches 100 dólares para gastar en esta madre, güey. ¿No? Ustedes deciden a qué live stream entramos y nos metemos y compramos algo, güey. Estaría cabrón. Ah, pues hay que hacerlo. Está muy buena la idea, eh. Edítalo para que no salga. Pues sí, puede ser. No, no, sí que salga, que salga, pero. Que salga. Edítalo. Nuestra idea. Nuestra idea. Un chingo idea. Pues sí, te lo quería enseñar porque el otro día estuve ahí y sí me mamé, pero. Neta, ¿qué compraste, güey? Un reloj. Dime dos cosas, dime dos cosas que te has comprado. Ah, un reloj. Sí. Oye, perdón, eh, yo siento que ya vamos a terminar, pero el otro día. Todavía nos queda un tratito. Sí, el otro día me acuerdo, terminamos hablando de Blizzard y así, de qué tan fan somos de Blizzard y ahorita me reacordé que te iba a preguntar, tú tenías, según yo, una de las motherboards o una tarjeta de los servidores originales de World of Warcraft. Sí, sí tengo. Está pesadísima, pero ahí está, güey. Luego, a ver si le tomas foto y la metes ahí en edición, pero yo me acuerdo que estabas encabronadísimo de cómo te llegó, güey. Sí, llegó todo roto, como venía, como en una madre de acrílico, como que lo cubre todo y todo eso llegó roto, pero me mandaron el housing completo de acrílico, me lo mandaron gratis. Y si es eso, ¿no? Si es una tarjeta de los servidores originales. Es un servidor, o sea, los servidores, esos estilo Blade, son como, pues como de este tamaño así, hacia adentro y todos los meten así y ahí tienen un chingo. Entonces, uno de esos. Chingón, güey. No está chingón. Estos son la segunda ronda porque con los primeros que empezaron en 2000, lo que sea, 2004, cada servidor era un reino. Entonces, si tú jugabas en Cueltalas, había uno específico de Cueltalas. Bueno, eran varios. Era el del mundo, el de las instancias de Dungeons, el de Raids, el de PvP, bueno, el de Battlegrounds. Entonces, todos esos eran de Cueltalas y esos los subastaron en eBay. Que ahí de pendejo, cuando me enteré, ya se habían vendido. Estos los vendieron a un precio específico, no los subastaron y aquí ya como funciona es como muchos de esos reinos están como se juntan en un Battle Group y la chingada. Entonces, ya no está específicamente cada reino en un servidor. Es como un clúster y un clúster de ellos atienden a tantos reinos y así. Entonces, este ya no te dice exactamente qué reino es, pero pues sí es el servidor donde corría World of Warcraft en Blizzard de creo que de 2007 a 2015, algo así. Sí, porque me acuerdo que de hecho los primeros LFGs de World of Warcraft nada más te juntaban con gente de tu propio servidor. Exactamente. Y los LFGs después me parece que a partir de... Bueno, no era de tu servidor, era de tu Battle Group. Que un Battle Group era un grupo de servidores según yo que estaba basado como en... Geográficamente como de... Para cuestiones de latencia como Costa Este, Centro, Costa... Sí, Sudamérica hacia la chingada. Pero onda, si tú estabas solo en... O sea, si tú estabas en Cueltalás solamente te podían meter con gente de Cueltalás. No. No, el Battle Group... ¿Originalmente no era así? No. A lo mejor muy al principio, pero según yo los Battle Groups los metieron por lo menos cuando yo empecé en Burning Crusade los Battle Grounds ya eran en tu Battle Group porque te metías y peleabas contra güeyes de otro servidor. Yo cuando... Igual, cuando empecé a jugar o sea, ya era... Sí te metían con gente de cualquier... De Dracari o de X, ¿no? De ETC, en donde sea que estuvieran tus compis. O bueno, la gente con la que te metían a los Dungeons cuando hacía las cosas chidas. Cuando escuchaba Activision, bueno, cuando escuchaba Blizzard así de ¡Ah, no mames, güey! Esa idea está chida, implementenla. Y no era así como de ¡Ah, no mames, esa idea está chida! Desarrollenla a la mitad y cobren y cobren Sí. Pero sí... Desarrollenla mal y cobren por ella, güey. Regresando al servidor, pues güey, se tardó además como seis meses en llegar y llegó todo roto. Entonces sí estaba súper encabronado, súper encabronado. Pero después, unos meses después, a todos los... Porque a mucha gente le llegó roto, como que lo habían empacado mal. Entonces a todos los que mandaron su mail de que estaba jodido, les mandaron el chingadero esta otra vez. Sí, sí. Tiene su plaquita y así. Ahorita pongo una foto para que se vea. Yo lo más raro que tengo de Diablo, de coleccionables de Diablo, es un... Bueno, son los cómics de DC, que no sé si la gente sabe, pero hubo cinco cómics. Hubo cinco cómics de Diablo distribuidos por DC cómics y tengo la serie de los cinco. ¿Cuándo salieron esos, güey? Ay, no tengo ni idea. Internet sabe, güey. Mira, Diablo, DC, cómics, blizzard. Porque si le pongo nada más, seguramente hay algún personaje que se llame Diablo de DC cómics. Este, aquí está, 2018. Ah, no tiene tanto. No, yo no tenía ni idea, güey. 2018, ya dice uno, no tiene tanto, pero ya son cuatro añitos. Cuatro años, sí. Este, pero bueno, pues son tan poco conocidos que es una de las cosas raras que tengo y una lámpara para bebés. No mames. Ubicas, ubicas estas lámparas súper retro, yo creo que han de ser como puta, güey, son viejísimas, como de los noventas, yo creo, yo las he visto en películas de los noventas y cosas así, que las conectan directo a los enchufes de la luz. Sí, sí, como, sí, un foco con un acrílico. Ajá. Bueno, el acrílico es una cabeza de diablo. Órale, qué chingón, ¿de dónde sacaste esa mamada? Me lo regaló una chava que trabajaba en Blizzard. Órale, para que tu bebé quede todo pinche trastornado. Este, si quieren saber cómo Roy se hizo, Roy, bueno, de niño, pónganle esa madre, güey. pones un death metal. Para que duerma. No mames, güey. Ay, extraño la época en la que neta Blizzard se portaba chido y ahorita, en general, creo que los desarrolladores de videojuegos están, excepto Microsoft, están teniendo demasiado, sí, creo que ya lo dije como 20 veces, pero creo que la frase es actitudes anticonsumidores. Sí. A ver si este año tienen BlizzCon físico, no sé. Hablando de convenciones, fui al RTX. Platícame, platícame. Pues, meh. Sí. Sí, no estuvo, o sea, habían paneles como de podcasting y de animación que estaban chingones, pero como que de gaming no vi mucho muy, pues así, como muy chingón, excepcional, nada. Platícale a la banda qué es este... RTX es una convención hecha por Rooster Teeth, Rooster Teeth empezaron con este Red vs. Blue, era un Machinima, Machinima es animaciones hechas con el engine de un juego y entonces agarraban este... Halo y grababan dos monitos en Halo haciendo como pendejadas y luego les ponían voz encima muy cagadas, o sea, eran como si los dos monitos de Halo fueran como empleados ahí de bajo nivel como de algún pinche malo o de algún este, ¿cómo se llama? ejército o cosas así, todos tenían interacciones como cagadas de que ah, ya viste, ahí viene el pinche general o ay, no mames, ya me mandaron a limpiar la base o cosas así, y eso los hizo súper famosos y de ahí empezaron a tener pues podcast y no sé si distribuyen o ellos hicieron el cómic este que te gusta. Ellos crearon la historia y la animación de Ruby. Esa animación, yo pensé que era un cómic, pero entonces... La animación es de ellos, el... de hecho, como manga no existe. Ok. ¿No? O sea, la historia es de ellos, a ellas más pertenece. Ruby, R, W, ajá. O sea, en vez de U, es W. A ver, la pongo aquí. es una serie de animación que nació como serie de animación y después se hizo, solamente he visto un tomo del manga, por lo menos aquí en México, que fue de hecho de Panini, pero está chido porque pues por lo regular siempre es al revés, ¿no? O sea, se crea el manga y se hace la versión occidental, o sea, se hace la animación y después ya la versión occidental y aquí fue al revés. Ok. ¿No? Y de hecho ellos son los creadores, los de Rooster Teeth. Sí, Rooster Teeth. Y ahorita tienen un chingo como de video podcast y podcast, tienen mucho contenido de hecho en su página. Yo no sabía, güey. Yo me había quedado con que hacían Red vs Blue, Red vs Blue, pero tienen B, güey. qué chingón que sigan ahí con el tema de Machinima. Sí. Y no solo eso, tienen uno que es como de unos güeyes que como que les encanta ir a Disneylandia, tienen este que se llama Off Topic, tienen otro que se llama Achievement Hunter que es de videojuegos, tienen de varias cosas. Y de exponentes, o sea, o sea, así como que que había, o sea, porque yo convenciones, pues, por ejemplo, para la banda que no sabe y que nada más está acostumbrada a las exposiciones como la Mole o de aquí de México que la verdad es que nos llegan unas exposiciones, unas convenciones bastante pedorras, güey, que son básicamente bazares. Es que las, yo creo, lo que la gente acostumbra aquí en México como exposición de anime o exposición de videojuegos es básicamente un bazar, ¿no? Pero, pero no, banda, no, no, no. Cuando vas a una exposición en otros lugares de donde son por lo regular las marcas que van a exponer, hay no solamente la parte de bazar, hay exponentes súper importantes con unos pinches booths estúpidos, güey, pero así gigantescos que se ve que han gastado millones en el desarrollo tan solo arquitectónico del booth. El único chingón así era el de Rooster Teeth que tenía como dos hileras de computadoras y tenía como unas gradas y tenía como que ahí hacían unos torneitos o hacían como presentaciones y la chingada y había otro grandote que tenían teles y consolas retro y ya todo lo demás era de bazar, güey, tipo como México de güeyes estaban muy chingones algunos como imagínate pinturas como de Japón así de las viejitas como las típicas que ves nada más con las tortugas ninja o con Godzilla o así bien chingona y habían otras como de monitos o había otra que hacían cosas de madera o sea todo muy chingón pero bazar, güey, o sea nada del otro mundo lo que había eran como paneles pues conferencias pláticas este como traíamos el el gafete de prensa de repente me metía una madre que decía media room yo pensé que era un lugar como para los medios para estar ahí en la laptop que donde te pudieras sentar o así y no era donde les hacían las entrevistas a la gente famosa y la chingada no sé si ubicas a Fiona Nova es una una youtuber así y ahí estaba entramos y le estaban tomando fotos y yo saludos la fotito no así podemos esta vieja está ahorita en G4 TV no sé si ubicas lo que es G4 G4 era un canal de cable americano que hacían X-Play X-Play era como el primer programa de tele de videojuegos que hubo salía Morgan Webb y Adam Sessler que son así como pues los tampoco los conozco nada nomás hice cara de sorprendido para decir ah no mames bueno son güeyes que hace veintitantos años empezaron el pedo como del como del reportajes que iban a Comic Con a Publico Geek y así iban a E3 hacían entrevistas todo ese desmadre hacían reviews de juegos todo eso en tele entonces cerró ese canal pues por toda la revolución que fue youtube y etc ya nadie los veía y hace como un año relanzaron G4 en línea güey entonces hacen streams de twitch en youtube todo eso y tienen contenido muy cagado la verdad que no depende pues de la o sea yo puedo entrar a verlo en línea sin necesidad si no en su canal de youtube o cuando transmiten en twitch eso está chingón o sea no tener que tener no depender de un bpn exacto si no depende está todo ahí y está muy cabrón pero entonces no valía la pena ir o sea no no valía la pena ir si es una onda de chale me lo hubiera ahorrado hubiera sido un mail esa junta pudo ser un mail lo que está cabrón es que habían boletos que costaban 1500 dólares ahora si que pobres pendejos los que pagaron nosotros yo escribí les pedí pases de prensa y me los dieron porque pues tenemos un blog que es si métanse al blog elementogeek.com pues en el blog pues güey lo tenemos que desde 2011 entonces si te metes y más o menos buscas o hay este no me acuerdo como se llama la página esta donde te pueden checar como este es tipo como Alexa pero es una es otra madre no me acuerdo como se llama luego te digo sale y sale como que no sale como que seamos un medio muy grande pero sale que somos tenemos un chingo de tiempo y que se actualiza por lo menos una vez a la semana porque no sé si te conté tenemos un güey que le paga una lana que está subiendo artículos y bueno los artículos chequen si luego les doy RT banda pero ahí si nos siguen en redes sociales las de elemento geek están allí ahí abajo y este y pues ya si me siguen en las mías pues también ahí de repente le suelto los RTs cuando sale la nota del evento geek entonces pues si me dieron este dos pases de prensa entonces me lancé con mi esposa mi esposa así con una cara de puta que juega con esto pero pero nos la pasamos bien dimos la vuelta checamos todavía un chingo de cosplayers este unos más chingones que otros otros que otros otros horrible llevaba mi camisa de Godzilla y todo el mundo nice shirt es que está de huevos tu camisa de Godzilla como esa no me la diste cuando te fuiste esa si te quedaba no esa la compré acá y pues ya si no teníamos o sea el evento duraba tres días fuimos uno y ya nos regresamos yo también tuve este una una experiencia con una expo también este fin de semana que pasó fue la digo fue la TNT aquí en México la TNT tiene muchísimos años haciéndose es este creo que de las convenciones más emblemáticas es de friquismo friquismo originalmente era de cómics no pero a ver define friquismo friquismo ah bueno todo aquello que se le pueda denominar como espantamujeres 3000 no se te va a acercar una vieja en 15 años si lo platicas durante la cita y este la chava pide su Uber ah bueno eso o sea ve ve ahí atrás si está ahí atrás es friquismo pero hay muchas chavas que les gustan los videojuegos actualmente afortunadamente afortunadamente para las personas de mi generación este nos es más fácil pasar el tiempo acompañados porque afortunadamente bueno con personas del género opuesto porque pues ya como que se ha expandido mucho más este tema y pues bueno creo que dentro de todo ayudó muchísimo el anime ayudó muchísimo porque pues tú te acuerdas del anime antes y pues por ejemplo para mí era Naruto ¿no? Naruto y Dragon Ball yo no soy de anime pero como el top ¿no? pero sabes de Dragon Ball sí porque lo pasaban en el 5 ¿no? y en aquel entonces pues eran puras peleas y puro madrazo a lo pendejo ¿no? son cosas que pues a lo mejor generacional y y tanto generacional de de generación y de género ¿no? y de degenerado y de degenerado son más apelativos a a ciertas personas ¿no? entonces si eres un niño a lo mejor de 10 años te gusta jugar a las luchitas y ves puro anime de de vato peleándose pues yo supongo que es más normal que ahora que existen animes ya en muchas más o no sé si ya existían pero bueno nos han llegado había para niñas también había como Sailor Moon y todas esas madres pero pues es que creo que no lo categorizaban como anime era una caricatura que les gustaba a las niñas es que más bien eso eso me gusta de ahora que ya no existe como esta distinción de es para este mujer es para niña este es para niño este es para X este es para Y más bien como que ya se hace como la distinción como como en una serie no es como que digan wey Stranger Things es para hombres y este no sé dime otra serie de Netflix este pues no sé de Netflix pero de Boys Sex Love and Robots ok es para Sex Love and Robots es para niños y Stranger Things es para niñas o Stranger Things es para niños y Sex Love and Robots es para niñas como que no existe esta distinción en series no tiene por qué existirla en caricaturas o en anime porque también se va a basar estoy medio de acuerdo pero al mismo tiempo no por ejemplo Miss Marvel claramente es para niñas teen puede ser que sea más fácil para una niña teen identificarse con el personaje del de Miss Marvel pero pata ve te lo juro que la estoy disfrutando un chingo a mi si me está gustando a mi si se me ha hecho como como fácil de pasar el tiempo mientras como mientras puedo estar o sea no tengo que estar como activamente viéndola puedo estar como pendejeando y lo que está chingón es que como todo la identidad visual que tiene como los gráficos está hermoso todo está muy chingón está muy bien pensado pero la historia está como medio teeny wey como de muy es que no sé muy predecible muy como de yo sé yo sé que wey o sea no es batman digo si no es disipués pero no estoy diciendo que sea una mierda o sea está entretenido y divertido porque no todo tiene que ser canes style no no todo tiene que aspirar a un oscar porque que pinche hueva perdón pero si todas las películas fueran lo que el viento se llevó wey yo no me dedicaría pero por ejemplo The Boys tampoco es nada que vaya a ganar un oscar pero es mucho más mi estilo porque soy de humor mucho más negro más humor de ese estilo pero siento que le está tirando le está cayendo mucha mierda a Mrs. Marvel porque la gente piensa que es mala y yo siento que no debería de existir esa distinción entre es buena es mala es una porquería simplemente te gusta no te gusta hasta podría y a lo mejor me va a caer mierda por esto podría decirte que muchos capítulos de Mrs. Marvel están mejores que algunos de The Boys no y seguro así es o sea seguramente en cuestión de por lo menos yo he encontrado mucha más originalidad en Mrs. Marvel que en el 70% de las de las este como se llama de las series actuales que he visto y como dices en la identidad gráfica puta si eso está muy ver está muy pasado de lanza y hay un chingo de gente que los vatos se creen directores de cine y están criticando el guión el no poder el no poder disfrutar algo por lo que es y querer que sea lo que tú quieres que es wey o sea pues no wey no todo es canes como dices no todo son oscares algo puede ser una pendejada divertida y no porque no por eso eres pendejo porque te guste y la prueba creo que o sea sabes me caga que sea gente que de repente ay no eso es una porquería y no tiene muy buena calidad cierran el netflix y se ponen a ver a drosway en youtube sabes lo que así la pinche frase que me revienta los huevos es que insulta la inteligencia del del espectador wey neta un pinche programa está insultando tu inteligencia pues wey o sea apágale apágale cámbiale y abren tiktok wey ay que porquería y abren tiktok no bueno vas por buen camino brother de verdad que si buscas nutrir tu intelecto ay wey si sufro muchísimo con este desmadre oye ya viste top gun o sigues cagando no wey no wey la sigo cagando pero en mi defensa wey he estado ocupado bueno si y bueno en tu defensa también la que me dijiste que fuiste a ver el día que te fuiste te dije ve a ver top gun la del teléfono teléfono negro teléfono negro me dijeron que está muy verga tú no me habías dicho nada che puto no porque andabas disculpame 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 pero si está muy buena vela a ver mi esposa no le gustan las de terror entonces creo que voy a tener que ir solo mi amigo mira te voy a decir tiene muchísimas cosas originales es una película que de entrada la vas a sentir muy en el culo driven o sea como como sabes hacia donde vas sabes lo que va a pasar no te sorprenden las este las situaciones pero hay en el terror es bien difícil ser original si como que todo ya está muy hecho ya está aprobado ya está hecho ya sabes las últimas que si me sorprendió cabrón la de bueno dos it follows no la he visto no mames vela sobre todo tienes un pinche podcast de terror ve it follows y la otra es la segunda de este de peel era ay como se llama el wey que hizo la de get out su segunda era de una familia que no te la voy a spoilear o sea casi que lo que te diga si get out tampoco la has visto no quien sabe como se llama en español brother discúlpame por latinoamerica bueno es un director negro afroamericano no se cual sea la manera la nomenclatura politicamente correcta la de get out es de un wey que es negro y anda con una blanca y llega a la a la casa de la familia de la blanca y se empieza a dar cuenta que como que hay algo super raro ahí ahorita te mando los links del trailer y la segunda se llamaba creo que this is us o algo así y es de una familia y esto está en el trailer no es el spoiler no es spoiler de repente a la casa de la familia llega unos como clones de ellos wey pero como medio diabólicos y creepis ajá y entonces ahí empiezan a pasar chingaderos las dos están muy cabronas pasame los nombrecitos la de ayer me la me la recomendó también justo ayer ayer un amigo que se llama Lars me dijo wey deberían de hablar de esta en el es buena es buena la voy a ver la que es más fan del cine de terror yo soy muy fan del cine de terror pero la que si es die hard fan es es heavy ok pues dile seguro ella ya las vio les voy a decir lo cagado de esto es que el director es este jordan peele jordan peele es un wey me suena que no se si empezó en el en el programa de dave chapelle pero básicamente el y otro wey se quedaron claro kian peele wey el wey de kian peele exacto el es el director wey y es una pistola wey es una riatez wey para los que no saben quien es kian peele kian peele es una pareja de este de comediantes americanos comediantes si es que también como que es curioso no se si decir afroamericanos porque no se si si son de ascendencia o descendencia hay muchísimos lugares de este planeta banda en donde la tonalidad de piel es más oscura no solamente en áfrica mamones entonces en isapalapa también jajaja entonces decir afroamericano es intuir que son de áfrica y de américa y puede ser que no y que pueden ser de cierta parte de la india que no es áfrica es la india y a lo mejor asia entonces quien sabe cual sea la manera políticamente correcta de decirlo si me interesa aprenderlo pero ellos son unos genios son unos genios tienen unos sketches yo a ellos los conocí en un canal que se llama Battle Rap Battle Rap Battles of History Epic Rap Battles of History se llama y hay una pelea que ellos tienen de rap haciendo a Mahatma Gandhi contra Martin Luther King ah ok y este si son muy cagados pero lo cabrón es que ese wey es una pistola dirigiendo terror oh que miedo wey que pues no te lo esperarías wey no no lo estoy viendo ahorita y dije no puede ser que curioso pues como este Guillermo del Toro wey no que o sea tú lo ves en la calle y en la vida te vas a imaginar que el brother trae todas esas cosas en la cabeza si no mami oye pues yo creo que ya nos ya nos extendimos como te gusta que te la extiendan pues muy bien wey que gusto platicar contigo siempre es un pinche gusto el gusto es todo vivo carnalito ahora si nos la extendimos espero que que la próxima sea sea lo dejemos en la hora en la hora que habíamos dicho hora hora y cuarto pues chingón quídate carnalito muchas gracias por todo no se olviden de seguirnos en redes sociales ah claro este de verlos el episodio pasado si para cuando vean este ya tenemos otros 17 arriba vean los 17 por favor comenten comenten que chingados les gusta que no les gusta potify y en youtube y no se en que otras mas lo pueden ver en velocidades aumentadas dicen no mames esto dura un chingo bueno pues lo voy a ver en 1.25 muchos videos de youtube los veo en 1.25 o en 1.5 si si no tengo mucho tiempo que perder en mi vida así que o también los pongo mientras trabajo porque sobre todo de este formato que pues no hay mucho que ver lo pongo mientras trabajo y los estoy escuchando y ya si dicen como este pendejo que estamos viendo ya veo la pantalla pero si no no de este pendejo o sea este pendejo si no del de allá del de allá este pendejo estamos en youtube en todos lados si está en youtube en elemento geek y también lo van a poder escuchar en apple podcast spotify nos vemos bye 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 bye